Bueno, el primer paso ponemos en contacto, presionamos en brae, damos arranque la caja, punto muerto, ponemos baja, sacamos el freno de mano, esta caja cuenta con 8 cambios, es caja doble, después de la cuarta, se cachetea y pasa a quinta, bueno, arrancamos, primera, como todo vehículo normal, una vez que ponemos primera, motor encendido, vamos saltando el embrague, salimos, son cambios cortos porque son cambios de fuerza, una vez que ya hemos largado el embrague completamente, levantamos la perilla para arriba, presionamos el embrague, primera alta, una vez que hemos largado el embrague totalmente, acelerando, perilla para abajo, embrague, segunda baja, volvemos a repetir el mismo punto, una vez que largamos el embrague, levantamos la perilla, embrague, segunda alta, una vez que largamos el embrague, presionando el acelerador, bajamos la perilla, embrague, tercera baja, largamos el embrague, aceleramos, perilla, perilla para arriba, embrague, tercera alta, y así repetitivamente, para abajo, embrague, cuarta baja, embrague, cuarta alta, perilla, para abajo, embrague, cacheteamos, quinta baja, alargamos, perilla, embrague, quinta alta, acelerando, perilla para abajo, embrague, sexta, sexta baja, acelerando, levantamos la perilla, embrague, sexta alta, bueno, muy bien, así vimos cómo se maneja un camión Constellation, 19-320, muchas gracias,